Calabro le pegó tremenda delirada a la KGT, les tocaron los curritos. Una de las principales razones por las cuales se están movilizando, que es, les tocaron el bolsillo, no a las bases, sino justamente a las cúpulas que viven de, justamente, las obras sociales. Exactamente. En los cuatro años de desgobierno de Alberto, la inflación subió a niveles nunca antes vistos, no se cumplió ni una promesa que hicieron los K en campaña y los salarios perdieron por goleada contra los aumentos. Ante todo esto, la KGT no hizo absolutamente nada y fingió demencia por tantos años hasta que apareció el nuevo gobierno de Milley, que empezó a poner las cosas en orden. El paro de la CGT ya tiene fecha, será el 24 de enero y la pregunta que cabe acá es, primero, ¿cuál será el poder de movilización de la CGT? ¿Cuál será la consecuencia palpable de esta medida de fuerza? ¿Y si hay margen para negociar? La semana pasada, el reclamo justamente de los más duros era, bueno, te escuchan, te hablan, pero no te dan nada, ¿no? Hasta eso se había llegado, justamente, en esa reunión en la cual se terminó definiendo la movilización del miércoles pasado. Poca respuesta tuvieron de la justicia, recordemos, a las presentaciones judiciales de la CGT rebotaron, entonces quedaron también un poco en offside. No había sido tan grande la movilización del otro día, había sido un poco más tímida y porque van a agitar del 10 de enero, cuando se van a juntar en plenario, hasta el 24, que es la fecha pautada, con el miedo a los despidos, a los recortes de personal que pueden llegar a darse de todas maneras. Apenas Milay empezó a poner las cosas en orden. No le gustó que les empiecen a tocar curros millonarios que tienen ahí desde hace años, que el impresentable de Alberto no se animó a tocar por la falta de huevos que tuvo desde siempre. Más allá de lo que tiene que ver con una de las principales razones por las cuales se están movilizando, que es les tocaron el bolsillo, no a las bases, sino justamente a las cúpulas que viven de, justamente, las obras sociales. Exactamente. Habrá que ver, está planteado para el 24 de enero, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen la semana que viene? Bueno, primero, ahí, por fundamental, un poder de convocatoria. El propio Pablo Moyano dijo, no vamos de vacaciones. Los trabajadores se van de vacaciones. Está bien. Lo cual es relativo, si uno ve cómo han mermado... Sí, Pablo Moyano probablemente pueda, no tenga problemas de cash flow. Probablemente ya tiene pautadas sus vacaciones. Porque es un día antes de cuando deberían empezar a sesionar los diputados. La idea es que el tratamiento de esta ley ómnibus que se presentó en el día de ayer se haga a partir del 25 de enero, lo cual es un poquito ambicioso, según algunas miradas, respecto de la libertad de avanza, porque primero se tienen que constituir comisiones y tiene que haber tratamiento. El paro general que tanto anunciaron ya tiene fecha, 24 de enero. Poco más de un mes desde que asumió el nuevo gobierno, el cual tomó medidas para beneficiar a los trabajadores y empezar a sacarle los privilegios a los mismos políticos de siempre. Este paro demuestra el verdadero interés de los sindicatos. Solamente mandan sus curros mientras los trabajadores se cagan de hambre. ¡Gracias!